¿Consideras que las empresas como TOMS y su sistema One for One ayudan a las comunidades marginadas o es una estrategia para ganar la simpatía de su mercado meta? Yo creo que todo tiene que ver con la estrategia de marketing de las diferentes empresas. La empresa hace esto para llamar la atención de la gente y que se pongan al tanto de la situación en la que están. Sin embargo, si no fueran buenos productos, la gente no los consumiría y no tendrían un buen mercado y tampoco tendrían ventas. Pero también tenemos que tomar en cuenta también que en sí la gente lo compra, igual porque es un buen producto, pero la mayoría de la gente no lo compra por la campaña que están haciendo de ayuda de las personas marginadas. Si ustedes fueran una empresa socialmente responsable, ¿qué tipo de causa apoyarían y cuál sería su estrategia para obtener beneficios como empresa? Nuestra empresa se enfocaría mayormente en ayudar a los perros que están en la calle. Con el dinero recaudado, ¿se apoyaría a las casas hogares o a los perritos que están en la calle abandonando? Y no solamente se apoyaría con lo que dijo mi compañera. También la estrategia sería que podamos hacer una campaña en la cual gente salga a las calles con nosotros para brindarles apoyo a los perritos de la calle y poderles dar comida o alimentos. Y de esa manera crear conciencia en la gente para que puedan ayudar a los perros mediante la compra de nuestro producto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!